En cabina, Cristian ¡Hey! 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 Esta es la becha, miope, 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 miope Novia del santudo, loco, 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 loco ¡Hey! 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 ¡ Y arriba las mujeres, oiga En la venta, en la costada Que nos quiera Esta es la abeja, miope, 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 miope Novia del zancudo, loco, 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 loco Vámonos a velar cumbia, pero a Monterrey, Nuevo León, oiga ¡Echalo, verco! Estás perdiendo el tiempo con tus celos Así que caso tiene que me quieras No puedo ni siquiera darte un beso Y si quiero acariciarte te revelas Ya deja de pensar en esas cosas Que cruzan en tu mente sin sentido Te quiero platicar algo y te enojas Y me acusas de engañarte sin motivo Aún así, no sé por qué Te quiero tanto Soy feliz, pero a la vez Te sigo amando No sé por qué Tú no valoras Esta condena No sé por qué